Una de cal y otra de arena Hay vacíos que no se llenan La sangre drena Mi corazón bombea Atmosfera de bombo Rompo cronos como bol Sin la H tengo el don Yo tengo razón Soy la sensación Yo tengo razón Soy pecador Pero tengo el perdón No soy pescador Pero llevo mi baquet cabrón Llevo mi baquet cabrón Yo no tengo flow Solo estilo propio Yo voy slow Y me drogo con lo mío A los hitbacks no les quiero Yo tengo el duende desde pequeño Hay puntos de no retorno Hay puntos que tienen dueño Puede que haya puntos de sutura en tu cuello Que no soy tan malo Ni tú tan bueno Sé de qué palo vas te veo cojo Sé que no me extrañarás Pues yo tampoco No bebo gin toni Pero sí lo preparo Mis penas se ahogan en un vaso de tubo Jack Daniels y hielo 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 ¡Suscríbete al canal!